Beysios es una marca conocida y estos audífonos cuestan menos de 15 dólares así que vale la pena comprarlos o no Hola que tal mi nombre es Gabriela Fierro, bienvenido a un nuevo video en el canal Los Bowie E16 están 56 soles, 14 dólares más o menos, obvio en Aliexpress De manera local cuestan 99 soles así que la diferencia es abismal Vamos a ver el contenido de la caja Unboxing de los Bowie E16, si revisamos el lado derecho tenemos algunas specs para revisar Bluetooth 5.3 y driver de 13 milímetros Aquí hay algunas specs también en diferentes idiomas, ya si quieres chequearlas Tenemos los audífonos en color negro que también están disponibles en color blanco El cable de carga que es USB-A, USB-C, chiquitito, bueno al menos está súper bien enrollado Ay, el leoncito, siempre viene con sus stickers 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 entonces, y acá que tenemos, esta es la tarjeta de garantía creo, sí, tarjeta de garantía Súper bien doblada ahí para que entre y el manual, está el manual que está en varios idiomas Este es todo el contenido de la caja, sobre todo los stickers, los stickers es súper importante para verificar que son de Beysios sí o sí Estos Bowie E16 tienen conexión Bluetooth 5.3, además el cable que está incluido en la caja es original de Beysios Lo puedes utilizar para cargar otros audífonos, tu powerbank, tu teléfono, lo que quieras Además incluye un driver de 13 milímetros Nos centramos en los auriculares, la verdad es que no pesa nada Esto aquí para abrirlo y en la parte posterior tienes el modelo y la entrada se de carga Acá está el botón de emparejamiento, en el medio Pero obviamente no lo pueden parejar porque tiene este sticker Mientras tenga el sticker no se pueden vincular los auriculares Ok, el auricular en la parte superior tiene una lucecita LED en la parte de aquí No se está encendiendo pero ahí está Y como les dije el modelo que es el E16 Ahí está, ahí está, no sé si lo pueden ver No tiene cancelación de ruido, solo cancelación de ruido en llamadas por inteligencia artificial Está bastante bien, el diseño es mate, no es tan grande Ya se puede hacer la conexión porque ya saqué el plástico Pero obviamente vamos a utilizar el botón de emparejamiento Además de tener este diseño que no tiene gomitas de ningún lado y es de plástico Son un poco duros, pero no solo eso Sino que no tienen cancelación de ruido de ningún tipo Entonces son audífonos abiertos Vas a escuchar el exterior Y al menos para personas como yo que ama escuchar música Y así como centrarse en sus pensamientos y tal Puede que no sea tan provechoso Y no te guste tanto el desempeño de estos auriculares Listo, ya tengo el bluetooth encendido Pero de todas maneras se los voy a enseñar para que confíen en mí Vamos a ir a ajustes Y a la par voy a presionar el botón de emparejamiento Que está entre las patitas Ya los dos están encendiendo Aparece Hacemos clic Supongo que me va a preguntar si voy a conceder permisos o no Y así está Emparejar Espera hasta que se empareje Y ya está Conectado para llamadas y audio multimedia Siguen los auriculares aquí La conexión automática bluetooth cuando ya te los vayas a poner Pero se conectan súper rápido Y lo mejor es que no tienes que sacarlos de la caja No te olvides de el botoncito de emparejamiento que está ahí Lo que sí es súper importante es que cada uno tiene lucecitas LED Y también tiene una luz de emparejamiento sin contar el botón Lo que hace muchísimo más sencillo que puedas conectarlo a dispositivos nuevos Tienes que presionar entre 5 y 10 segundos el botón que está en el medio de las dos patitas Que ahí se ve y está de otro color Solamente lo tienes que poner así medio a contraluz para darte cuenta de dónde está Presionas y listo Lo emparejas Quería decirles que el micrófono solamente tiene uno a cada lado Y está aquí en la parte inferior Es un puntito negro que no se puede ver a contraluz Y estoy tratando de enseñarles pero no puedo Entonces vamos a hacer recap Panel táctil Micrófono acá abajito Obviamente este es el audio de salida acá también Y estos de aquí son los pines de carga A ver otra vez porque mi kit me distrajo 1, 2 1, 2 Tienen que hacerlo bien Pau, este reproduce 1, 2 1, 2 No sé si yo le estoy haciendo mal Ahí está Luego a ver Con mantener presionado larguito Pasas a la siguiente canción Todo esto es con el derecho Otra vez Y si haces 3 ¿Qué pasa? 1, 2, 3 Aquí no sé si lo estoy haciendo mal Ah, el asistente de voz Ok 1, 2 Pausa 1, 2 Ahí está Creo que tienes que hacerlo muy fuerte A ver 1, 2 Ya está Si haces 1, 2, 3 Asistente de voz Ok 1, 2, 3 Asistente de voz Y si mantienes larguito Y si mantienes larguito Se reinicia la canción O creo que vuelve a la canción anterior Sí Con el larguito Wow Son funciones completamente distintas Lamentablemente No puedes Cambiar estas funciones Porque no se puede conectar a la aplicación de Beisius Este modelo Así que tienes que acostumbrarte También funcionan llamadas Claro que sí Si bien los Bowie E16 Tienen un panel táctil Y es chévere Porque puedes pausar Pasar a la siguiente canción Activar el asistente de voz Contestar llamadas Y todo lo demás No es tan eficiente Entonces tienes que agarrarle el truco Para saber en qué momento Está funcionando el panel táctil ¿Cómo te das cuenta? Súper sencillo Vas a escuchar un bip Y ahí es que lo has hecho bien Si no Sigue intentando hasta que suene Estoy en el evento de Nota 2 En la Elite Y traigo los audifons puestos No sé ¿Qué tanto me gustan? Por todo el reloj que hay Porque obviamente Estamos conmigo Y bueno Están pasando Bueno Narrando Ahí están los cápter Todas las pantallitas Y hay tres pantallas Entonces es una prueba De algo como diferente Pero para ver Si los micrófonos van bien O van mal Me da vergüenza De ver si es el público Pero bueno Tiene resistencia Y PX4 Así que lo puedes llevar A hacer ejercicio Pero esta resistencia Está certificada Solamente en los auriculares Así que ten cuidado De donde pones El case de carga Además Como ya te dije Tiene un driver De 13 milímetros Lo que hace que el sonido Sea más claro Y potente Estos son Estos son Estos son el micrófono El teléfono Para que vean La diferencia Porque ya Digo me daban la idea De grabar así Así que bueno Vamos a ver Qué tal se escucha Con los audifons No se escuchaban Muy bajos Pero de todas maneras Entendía mi voz Y todo lo que decía Estoy hablando Exactamente del mismo volumen Por así decirlo El rango de frecuencia Es de 20 Hz A 20 mil kilohertz Los códex Son AAC Y SBC El rango de alcance Es de 10 metros Prueba con los Bowie Y 16 Bueno E16 No sé porque a veces Se me ocurre decir Y como si estuviera en inglés El otro día lo dije O como Que son Bueno Estoy en En un ambiente cerrado Tiene dos micrófonos Nada más Uno Para cada auricular En la parte de abajo Como en las patitas Así que Estoy con Aretes No sé si suena Esperaría que no No estoy hablando tan fuerte Tampoco me acabo de parar Pero bueno ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Yo sé que mi voz No es de podcast Mi voz no es de De rorro Pero Ahí intentamos Al menos no tengo voz de Creo de Chica pesada Así como odiosa Espero que no Ustedes me dirán En los comentarios Tras más o menos Dos horas y media de uso En interiores Estaba conectado a la laptop Estaba escuchando música Entre un 30 a 40% Más que suficiente Para un ambiente cerrado El problema es que Después de ese tiempo De dos horas y media Tres horas casi En el lado derecho Eso me empezó a doler No sé si a ustedes les pasa Pero mi oreja tiene memoria Entonces como que Recuerda la forma En la que estaban Los auriculares Me los saqué Como que me hice masajitos Los volví a poner Y todavía me molestaba Así que los tuve que acomodar Un poco diferente A como los había tenido Todo ese rato Porque me dolía Obviamente los audífonos Son súper económicos Porque los materiales Son de plástico El case es de plástico Los auriculares son de plástico Son súper ligeros Sí Son recontra chiquitos Definitivamente Pero de todas maneras Es por eso el precio La conexión No se entrecorta Y la verdad Me sorprendió El hecho de las pruebas Exteriores Que en realidad Era así En un ambiente cerrado Pero con mucho ruido No tenía fe Pero ya cuando escuché El clip No se escucha Tan tan mal Así que No se Yo creo que para el precio Está más que suficiente O sea Bien pagados Los 14 dólares Ojo Que si Juntas cupones de Aliexpress Con las moneditas Y todo Te puede salir hasta menos Hace poco hubo un evento Yo tenía un montón de cupones De 20 dólares De 10 dólares Entonces imaginen Que tuviera uno de 10 Me sale nada más A 4 dólares O sea como 16 soles Más o menos Menos de 20 soles Bien pagados Puede que sean Unos audífonos simples Pero te pueden sacar De apuro Y además que tienen Una entrada cdcarga Así que los puedes cargar Con cualquier cable Y qué mejor Que Beisius Calidad Así que los links de compra Bueno El link de compra Lo voy a dejar en la descripción Del video Si no estás apurado Mejor pídelo en Aliexpress Porque la diferencia De precios es bastante Así que nos vemos En un próximo video